Bueno, ahora vamos a presentarle un reporte que se llama Discordia Electoral, es lo que tiene que ver con la resolución 13-2023 que ha emitido el Pleno de la Junta Central Electoral. El reporte es con Francisco Javier Mena. Por desgracia, la primera vez que esta Junta Central Electoral quiere, de forma draconiana y truculenta, coartar el derecho constitucional de los partidos y limitar las alianzas. Para este lunes 15 de mayo, más de 20 organizaciones políticas de oposición tienen pautada la presentación de un recurso por ante la Junta Central Electoral para que se revise la resolución 13-23 mediante la cual ese organismo estableció que el 20% de las reservas de candidaturas que deben hacer los partidos se haga por cada nivel de elección. El desfile comenzó este fin de semana con los primeros recursos presentados por el PQDC y la Fuerza Nacional Progresista. Si ellos hacen un acto administrativo como lo hicieron en este, que trastorna la calendarización del proceso electoral, están trabajando contra el propio proceso electoral. Quienes se oponen a la citada resolución alegan que según la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral 2023, permite las reservas del 20% de la generalidad de candidaturas, es decir, a nivel nacional. Ninguna resolución puede sustituir una ley y la Junta está en flagrante violación a preceptos legales y a preceptos constitucionales en la República Dominicana. El hecho de que 23, 24 partidos aproximadamente, de 28 que son, tengan una posición y ni siquiera hayan sido invitados a una audiencia pública en la Junta Central Electoral, caramba, me parece que fue un desacierto. Yo creo que es importante para fortalecer la democracia, darle la oportunidad a los partidos de que se expresen, de que digan el por qué. La Junta Central Electoral convirtió en resolución un borrador que había presentado a las organizaciones políticas reconocidas para que hicieran sus recomendaciones, pero según la mayoría de los partidos opositores, las sugerencias fueron ignoradas por los miembros del pleno de esa entidad. A la Junta Central le hicieron coro, participación ciudadana y el Partido Revolucionario Moverno. El PRM ha dicho, y ha sido claro en ello, que se acoge a la propuesta que presentó en principio como borrador la Junta y que ayer se convirtió en resolución para que la reserva sea establecida a partir de los diferentes niveles. Es decir, cada uno de los niveles va a tener un 20% de reservas. La resolución 1323 de la Junta Central Electoral y el consecuente apoyo del PRM estarían provocando una reunificación de la oposición, quizás sin advertirlo. Esto va a servir como para que haya más unión entre la oposición y que podamos exigir la revocación de esta resolución y quién sabe qué otras cosas puedan darse a raíz de esto. Yo recomendaría a mi amigo Román Jaques que este proceso lo conduzca junto a los partidos. Es lo que conviene. Los partidos opositores que cuestionan la resolución alegan que la misma favorece al oficialista partido revolucionario moderno y trastornan los procesos de alianzas entre los opositores de cara a las elecciones del 2024. Para Proceso, Francisco Javier. Bueno, miren, este es un asunto delicado. La Junta ha interpretado que obra correctamente, incluso ha hecho citaciones de juriprudencia. Ha citado, por ejemplo, una resolución del año 2019, el Tribunal Superior Electoral. Ha citado algunas juriprudencias que tienen que ver con decisiones del Tribunal Constitucional. Y los partidos políticos que se ponen a esta resolución establecen o tratan de poner como referencia la nueva ley que norma la vida de la Junta Central Electoral, la ley orgánica de la Junta, que no es la ley de partidos y agrupaciones políticas, sino la ley de la Junta, que la ley establece, eso lo citaba Omar Fernández dentro de los argumentos que se han expuesto, que el procedimiento era que debió haberse convocado a un pleno con la presencia o la representación de los diferentes partidos políticos para debatir con los partidos lo que los propios partidos habían expuesto como argumento en el plazo que la Junta le dio. La Junta dio un plazo, ellos escribieron y no se conoció, o ellos esperaban que en un pleno se conocieran los argumentos que ellos por escrito habían presentado. Es parte del argumento que están enarbolando. No hay duda que es un momento complicado para la Junta Central Electoral. Es una decisión que une a 26 partidos políticos. Creo que no le hace bien a la Junta que el PRM sea que salga a defenderla. Es más, eso complica todo. Que Participación Ciudadana y el PRM defiendan la resolución, yo creo que le echa gasolina al fuego. Lo inteligente y sabio hubiese sido que Participación y el PRM, una cosa parece que es la otra, la actitud de Participación con la Cámara de Cuentas lo implica, lo involucra. Parece que Participación Ciudadana es el derecho y al revés, el cara y cruz, una cosa es el PRM, otra cosa es Participación Ciudadana y son la misma cosa. Creo que esa defensa no le conviene a la Junta Central Electoral. Yo no sé si es posible echar esa resolución para atrás, lo que sí sé es que la Junta necesita de cogobernar el proceso con los partidos. De alguna manera la Junta tiene que llamar a los partidos y tratar de hacer valer la decisión o que la decisión prevalezca, pero los partidos tienen que tener una actitud distinta. Ya se fueron, se retiraron los del PRD, los del PLD y los de Fuerza del Pueblo la semana pasada del Congreso. Los diputados se fueron, se retiraron en protesta. Lo que digo es, al margen de la razón que pueda tener la Junta, hay que evitar que se cree un mal ambiente por lo que fuera. Digamos que es política de los partidos, que es un asunto político, que no es un asunto legal, hasta eso usted puede pensar. Y si fuera eso, igual digo, la Junta tiene que manejar el proceso con un nivel de participación o de acuerdo importante con las organizaciones políticas. Recuerden, la Junta no es de los partidos, pero son los partidos los que conforman la Junta, los que ponen la Junta, los partidos que tienen representación en el Congreso. Por eso creo que la Junta debe obrar con mucha cautela. Sé que es difícil para la Junta, creo que tomó una decisión en lo que la Junta ha enfocado, basada en antecedentes. Eso que estoy citando, por ejemplo, de una resolución del Tribunal Superior Electoral del año 19, que la Junta ha explicado bien, el aspecto constitucional que la Junta también ha explicado para tomar ello su decisión. Quizás el error estuvo, digo yo, en que se obró demasiado rápido, debieron darle el chance a los partidos para que los partidos pudieran, in voz, presentar los argumentos o abonar en los argumentos que ya habían presentado por escrito. Y la Junta tomaba su resolución. Pero hay que prestarle atención a eso, porque quieren hacer de eso una tormenta, ciertamente. Pues no.